La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornada con hilachas ¡Qué bombacha mamarracha! le dijeron los ratones pero a doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornada con hilachas ¡Qué bombacha mamarracha! le dijeron los ratones pero a doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás Yo tengo una casita que es así, y así que por la chimenea sale el humo, así, así que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así me lustro los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita que es así, y así que por la chimenea sale el humo, así, así que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así me lustro los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita que es así, y así que por la chimenea sale el humo, así, así que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así me lustro los zapatos, así Yo tengo una casita que es así, y así que por la chimenea sale el humo, así, así que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así Me lustro los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita que es así, y así Que por la chimenea sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así Me lustro los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita que es así, y así Que por la chimenea sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así Me lustro los zapatos, así, así, así Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La cierro, las abro y las vuelvo a guardar Jugamos un poquito más Dale Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!